¡Vamos a invitar a los amigos canadares a una banda llamada Stormers para cantar con nosotros esta canción! ¡Vamos a invitar a los amigos canadares a una banda llamada Stormers para cantar con nosotros! ¡Vamos a invitar a los amigos canadares a una banda llamada Stormers para cantar con nosotros! ¡Vamos a invitar a los amigos canadares a una banda llamada Stormers para cantar con nosotros! ¡Vamos a invitar a los amigos canadares a una banda llamada Stormers para cantar con nosotros! ¡Vamos a invitar a los amigos canadares a una banda llamada Stormers para cantar con nosotros! ¡Vamos a invitar a los amigos canadares a una banda llamada Stormers para cantar con nosotros! ¡Vamos a invitar a los amigos canadares a una banda llamada Stormers para cantar con nosotros! ¡Vamos a invitar a los amigos canadares a una banda llamada Stormers para cantar con nosotros! ¡Vamos a invitar a los amigos canadares a una banda llamada Stormers para cantar con nosotros! ¡Vamos a invitar a los amigos canadares a una banda llamada Stormers para cantar con nosotros! ¡Vamos a invitar a los amigos canada Stormers para cantar con nosotros! ¡Vamos a invitar a los amigos canada Stormers para cantar con nosotros! ¡Vamos a invitar a los amigos canada Stormers para cantar con nosotros! ¡Vamos a invitar a los amigos canada Stormers para cantar con nosotros! ¡Vamos a invitar a los amigos canada Stormers para cantar con nosotros! ¡Vamos a invitar a los amigos canadares a una banda llamada Stormers para cantar con nosotros! ¡Suscríbete al canal! ¡Fuerte un aplauso! ¡Suscríbete al canal!